Vamos a bailar un disco nuevo, se llama Simple y sencillamente, mi amor, si tú me hubieras sido fiel Nada de esto hubiera pasado ¡Sale! ¡Sale! ¡Oliver! ¡Concidida! ¡Eso se basa a Tlaxcala! ¡Eso es un disco nuevo! ¡Para Tony! ¡Oliver! ¡La cámara en cabera! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡Chon! ¡Chon! ¡Vamos a bailar! ¡Qué chulo el piano! ¡Ven a más que lindo inicia papi! ¡Báilalo! ¡Vamos a bailar! ¡Oliver! ¡Concidida! ¡Para los chamacos solideros y la cantita! ¡Vámonos! ¡Se llevan ese disco nuevo! ¡A casa! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Ya no eras de él! ¡Alza la cuna de la atención! ¡Papá! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Se llevan ese disco nuevo! ¡Suscríbete! Lo pagaría Si existen Piano, piano, piano para Rafita V Vámonos Dice Emiliano Zapata Con la sangre caliente Pancho Villa Repetiendo a su gente como siempre Malditos Por el suelo Hoy presentes un saludo especial Grábale bonito barrio sanguínero Grábale bonito Tony La cámara que sí champea En mi historia yo era el número 3 Duelo esta vida Dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Bienvenido a la mejor organización Y famoso Salvario Aquí estamos Mi famoso ruso Guantaro, Kiki, Saxelito Esegas Pari Y Parma Si existen El famoso ruso Hoy me tocó perder En esta noche Hoy me tocó perder Nunca cambia Es tu estilo Mucho menos Su animación Por el suelo Por el suelo Hoy me tocó perder Por el suelo Hoy me tocó perder Damos otro cachito de piano, Ingeniero. Joén Vázquez, Richard. Álvaro, te vengo, Gorgito Rubén, gracias Richard. La historia la escrita yo en tu piel, Y sabes, que ya no hay interés. Mira que sabor, esta nueva y tuve, El número tres. Duele esta, sabe a mentir, triste y vacía, Pues melancolía, no debía. Para Noel y Cari, la familia temiscila que está con nosotros, gracias. Saludos al presidente, hoy me tocó perder, Una nueva historia, hoy me toca aprender. El estreno de la noche, mira. Ya después, de ti me olvidaré. Dice, ya venimos, ya llegamos a toda la banda de San Juan de Quilpadajo. Dice, ya venimos, ya llegamos a toda la banda de San Juan de Quilpadajo. Dice, ya venimos, ya llegamos a toda la banda de San Juan de Quilpadajo. Dice, ya venimos, ya llegamos a toda la banda de San Juan de Quilpadajo. Dice, ya venimos, ya llegamos a toda la banda de San Juan de Quilpadajo. Dice, ya venimos, ya llegamos a toda la banda de San Juan de Quilpadajo. Dice, ya venimos, ya llegamos a toda la banda de San Juan de Quilpadajo. Dice, ya venimos, ya llegamos a toda la banda de San Juan de Quilpadajo. De la noche como siempre La fama de Nueva York presenta Charlo y Simón Tragotínez Canelo Producido Riliris de la luna de la nación Siempre con tu sabor El barrio sombrero El barrio sombrero Venga un verso Venga un verso en su aniversario Sa, 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 sa Que todo bien murió Y ya no eras de él Esta nueva historia La escribía yo en tu piel Y sabes Que ya no hay interés Si alguien conoce a Jaime Rosas Lozano Díganle que su pasaporte Está aquí arriba en la cabina Jaime Rosas Lozano La vida sabe Dice Nueva Rumba Ya venimos, ya llegamos Aquí nos recordamos Super latino Mister Guerrero El famoso Charly Brim Tragotínez Tragotínez La cámara que sí chapea Y lo pagaría Toda la banda Estaba en guerrero Y sonido Super latino Con el chiste Esa es mi teoría Esa es mi teoría Hoy me tocó Para la gente Del San José Laguna Esta noche Porque hoy me tocó Aprender Y después Yo te voy a olvidar Y que por intentarlo Tal vez me moriré En esta vida Sabe a mentira Es triste y vacía Es melancolía Algo de día No pagaría Baila especial Dice Soy de Puebla Donde da el cabote Como se llama Quiero que saludarte Tragotínez Parece pomita En salla Tragotínez Como yo Tragotínez Y la gente De San Miguelito Mamá Tragotínez Se llama Si me hubiera sido Bien Marcos En vivo Marcos En vivo Esta rola Más dedicada Especialmente Para la amiga Alba Ramírez Por el apoyo A Jorquito Ruba Y sabes Más dedicada Para mi canalito Psycho Esta nueva Historia Esta rola Va para cáten Número 3 En esta vida Sabe amén Es triste y vacía Es melancolía Dice Vinieron Zapata Con la sangre caliente Pancho Villa Defendiendo su sangre No pagaría Carmas ya existen Es admitido Hoy me tocó perder Un saludo Para los que ya vinieron Los dos perrones Los mexicanos Como siempre La simpática Es su hija Va para el Barayas El mentado bingo El mero mero De las quedas Por intento La banda de Trinidad Te pago al risco Fue con nosotros Gracias Duele esta vida Sabe amén Sabe amén Todo Nueva York Es triste y vacía Vento Godínez Van a despejar Por aquí Van a despejar 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 No te gusta la mentira Oye siempre contigo Jorjito Rumba Y sale Ruiz Gracias Te sientes tan vacía Y no vives Ya se va la rola Escúchalo Si hubieras sido fiel Como yo No Si hubieras sido fiel Pero no Ahí le va, ahí le va papi Es una vida Y Osvaldo Ahí le va la perrona papi Te gusta la mentira Voy guantillando Es abresente Un saludo Es de familia La bombón Ya se va Ay Bueno pues jóvenes Hay nada más Con esta rola tan hermosa Y tan linda Que estamos dedicando Y que estamos hoy Estudando